Chavales, hoy estamos de vuelta ¿Dónde, dónde, dónde será? En Minecraft, puede ser En Fortnite Hoy chicos os traigo un vídeo bastante interesante El caso es que, como sabéis, yo siempre llevo este traje Que es el traje esqueletoide Mola un montón, la verdad Y este pico es mi pico favorito Es el pico, yo no digo el pico flamenquín, ¿no? O sea, es el pico flamenquín Pero hoy chicos vamos a disfrazarnos de una persona Que no sabe mucho del juego, voy a comprarme Las skin más baratas de este juego O sea, ser suertudo, ¿vale? La compro ya, ahí está Me voy a comprar, por ejemplo, militar o explorador No sé, bueno, el, el, el El asalto aéreo 1 Porque es el único así, verde Y por último, explorador o militar No sé si explorador o militar Voy a coger militar Porque yo siempre soy un chaval que no va Explorando, sino que va a tope A matar a la gente, así que dicho esto Como veis aquí, muy vestido totalmente verde O sea, soy ahora mismito Yo le he explorado, está ultra petado, ¿no? Estoy en plan, uy, vengo aquí No voy a hacer nada Ja, ja, jiji, juju Soy una persona inocente Pero voy a ganar Vale, chavales, ya estamos cayendo Aquí, como veis, el maldito autobús Y vamos con la skin más barata De Fortnite, vamos con el chinito militar Ya sabéis que si yo soy muy militar Pues lo cual, pues me toca, me como, me ¿Puedo hablar bien? ¿Puedo hablar bien? Me compro el chinito militar con el pico este Que es suertudo, está chulo Lo he visto en una partida antes Y encima voy con el paracaídas de estrella este Que tampoco está mal O sea, es una skin barata Y que mola bastante O sea, mola bastante la diferenciación de los demás y tal Pues no está mal Por cierto, creo que no hay armas aquí Hay una trampa y poco más Así que voy a caer por aquí Vale, escucho cofre, escucho cofre Escucho cofre Además me están disparando más Nada más caer, ¿eh? Vale, voy a hacer un arbusto Puede ser que sea un arbusto Puede ser que en esta partida sea un arbusto Lo cual volaría, ¿no? Sería el chinito militar arbustero Lo llamaría yo Vale, el primer muerto seguramente Está bastante fácil Y está aquí, no sé lo que hacía el chaval La verdad, parecía que estaba jugando al Pokémon 3 Mira, vamos a venir por aquí Creo que este chaval le ha caído ahí Que yo también suelo caer bastante aquí Y se ha dado cuenta de que no había nada a marchar ¿Sabes? Yo no he dado cuenta de marcharme Está disparando Lo cual implica que haya alguien Vale, muerto ahí Sí, perfecto Usted tenía bastantes cosillas Vamos a coger esto Vamos a coger esto Hay alguien arriba mía Hay alguien arriba mía Muy cerca ahora mismo, ¿eh? Creo que está viniendo por aquí Bueno, no sé dónde está realmente Ha de muerto aquí uno Yo tengo ese que se tira ahora Arriba, tío No sé lo que hace Está arriba y no sé lo que está haciendo Se cree que no lo he visto Baja, baja Madre mía que se va a bajar Vale, viene otro Entonces yo me voy a subir aquí arriba Y que se peleen ellos Viene otro Me voy a tomar la poción de curación Y que se peleen ellos Hermanitos Madre mía que ha caído aquí en medio Madre mía lo que me ha quitado Madre mía lo que me ha quitado Un escopetazo, ¿eh? Yo no sé si lo habéis visto Pero me ha dejado gritando No, es que tengo el mito El dedo que me está temblando y todo Vale, nos curamos con el botellín Soy un militar Nadie se esperaba que me iba a hacer esto Pero lo he hecho Porque yo ahora aquí es más barata Pero no soy malo, ¿sabéis, chavales? No soy malo No soy nada malo Vamos a ver Cogemos y vamos a ver qué hacemos Porque no tengo nada de balas Me he cargado aquí mucha gente Pero el problema es que no tengo balas O sea, nada de balas Lo voy a usar simplemente Por no gastar espacio Y coger las vendas hechas Que nunca se sabe, ¿sabéis? Nunca se sabe Me quedan 18 balas de fusil Yo no sé lo que pienso hacer en esta partida Pero muy bien, muy bien No pinta, ¿eh? No pinta porque he matado a bastante gente O así, nada, tío No me estoy hinchando O sea, pero si matas a tanta gente Deberías tener ya por lo menos Yo que sé Balas mínimos O sea, no pide unas cards tampoco Yo que sé Balas de armas Pues por lo menos, ¿no? Pido, yo no sé Bailas de armas tampoco Creo que pide mucho Vale, ahí hay un chaval Ahí hay un chaval Lo hemos visto Está por ahí Está por ahí Soy un arbucho y no me ve, tío Soy un arbucho aquí arriba Por la cara y no me ve, chaval O sea, no va muy bien ese hombre Vale, eh ¿De verdad nadie Nadie tiene balas de fusil de asalto? ¿O se me ha bugueado a mí o algo? Porque no puede ser ¡Nadie, tío! O sea, tengo 7 balas de fusil de asalto, tío He matado a 6 personas Y paso por encima siempre No soy un chaval que se deje las cosas, tío Me cago en la leche Yo ya no entiendo ¿Qué está pasando? Porque no puede ser Mira, yo tan poca munición de fusil de asalto Ya sabéis Nunca suele pasar esto O sea, si llevo 6 kills Debería tener muchas balas de fusil, de hecho Pero no las tengo Vamos a ir aquí Me daré a alguien Pero es que, tío Ya estoy en una situación no beneficiosa para mi persona Nada beneficiosa para mi persona Pero debería encontrar al contadistancia, ¿eh? Como me lo encuentre de lejos Ya me diréis Ya me diréis vosotros ¿Qué hago? Voy a subir por aquí arriba Arriba Por aquí ¡Hombre, balas! ¡Balas! Menos mal A ver cuántas son ¡10 balas! Me la apunto por la cabeza 17 balas tengo para matar a alguien Mínimo A ver, tío, hombre Con esta 17 balas mínimo O eso le meto el francazo a este hombre Le vas a meter el froncozo Le vas a meter Oye, aquí hay alguien disparando Muerto, perfecto ¿Y qué tenía? Hombre, tenía cosas, ¿eh? La verdad es que no estaba mal el chaval Que se cree que no ha visto que me ha visto O sea Sé que Suena raro Pero es ese que piensa Pío, si no le doy De verdad es que soy malo, tío Vale, vamos a hacer una cosita O sea, si es que si no No le voy a matar O sea, las cosas como son Me voy a ir por aquí Voy a quedarme aquí Vamos a subir a ver dónde está este hombre Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Le he quitado, literalmente Creo que tenía el chaval Mucho escudo O sea, cuando digo mucho escudo Es Bien de escudo, tío Tiene el chaval, ¿eh? Si tuviese balas de él Madre mía, qué malo soy con el franco, por Dios Soy horrible con el franco ¿Y no tengo nada para curarme? Sí, no tengo ventas Pero vamos, que no, que no Que esto no pinta bien Está yendo al carete por momentos, tío Se está yendo al carete por momentos Solo digo eso No, pues nada Sino porque no tengo balas de fusil Es que parece supralita Vale, 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 vale Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa Dime que tienes cositas chulas, tío Vale, balas Simplemente he pido eso, tío De verdad Solamente pedía eso Vamos a movernos Porque nunca sabemos Nunca sabemos dónde puede haber gente Tío, tenemos 7 bazookas Tenemos un arma ya con balas, tío Algo decente Bueno, balas, ¿sabes? 60 balas Que tampoco le puedo poner aquí A gritar de ilusión, ¿no? Y encima No tengo 100 de vida Ni escudo Que ya la gente Por este momento de la partida La gente que no es como yo De la típica gente Cae en cuenca En cuncun Y vienen con el escudo al máximo Y te matas, ¿sabes? Pues normal Y bueno, la gente como yo Ahora mismo no tendrá escudo Lo cual será Tres personas Y ya está La vuelta por aquí Es de verdad Siempre hemos de ir Por los laterales del círculo Básicamente porque así Tengo menos miedo Tengo menos miedo Por la izquierda Supuestamente Suposamente No debería venir nadie Ahora Después voy a venir aquí Hasta Pepe Pepe el gallumbo Poder venir por aquí Desde que implementaron Los de los arbustos Yo tengo un miedo, tío A ver que hubo una partida De solitario Porque la gente La gente suele usar el arbusto Y quedarse quieta Llega a la zona adentro Se queda quieta Pero en plan De ni mover la cámara Es que parece un arbusto Del juego Literalmente O sea De lo poco que se mueve Por lo que Tengo que tener cuidado Con el tema del arbusto Porque yo ahora mismo soy uno Pero eso no me salva De que otro me mate O sea Aquí los arbustos Aunque sean dos arbustos No salían Ahí hay alguien Se ha montado algo, ¿no? Ahora, no sé si eso Está el mito de De que hay alguien ahí ¿O qué es eso? Hay alguien Dime que no salga Dime que no salga Madre mía del amor hermoso Que es que no sé de verdad ¿A qué estaba jugando hermanito de la resurrección? Viene a la zona Sí, vamos a esperar a ver si viene alguien rezagado por ahí atrás Que lo dudo por ciento Pero es que en realidad es súper pequeño el círculo Y somos 11 personas O sea, debe haber alguien rezagado por esta zona No voy a nadie Ah, mira, ahí hay un arbusto Vamos a ir por él ¿Habéis visto cómo estaba jugando? Eh, por el borde De forma arbustada Y sin ningún tipo de preocupación realmente, ¿no? A ver que si tenías algo para curarme bien No tenías nada Al menos le vas a dar balas de... O sea, una escarache Igual de verdad te lo agradezco, pero... Chaval, yo no sé lo que hace, la verdad Ya os lo digo que yo... Madre mía, ni he visto cómo lo ha matado O sea, para que os hagáis una idea Ni he visto de verdad cómo lo he matado Ni he visto cómo lo ha matado Solo digo eso He saltado Yo he pegado balas Desde la cadera Más o menos indicando dónde estaba el hombre Y lo he matado No preguntéis 11 quién llevamos Tenemos botiquín Porque esa chaval diría No uno, sino ni dos Sino tres botiquines O sea, puede ser que aquí dentro Vaya alguien Pero no sé jugar más Bueno, nada Si alguien me ha visto Si estoy aquí Ya lo sabe O sea, no No me equivoco Tengo dos trampas de... Ah, no Solo tengo una Pues esto se va a quedar así Somos un arbustil Andando por el borde De esto O sea, yo Soy una persona Y ni siquiera le haría daño Porque es un arbusto O sea Me cago con la puta Me están tirando piñas Lo cual me da miedo Solo pido que aquí dentro de esta casa No haya nadie Vale, quedan cuatro personas ¿Eh, chaval? Uno de ellos Sabe más o menos dónde estoy Creo yo Lo cual sabéis lo que pasa, ¿no? Que me da miedo A ese tío se acaba de tirar a muerte ¿Se le ha jugado? Por ahí creo yo a la zona segura, tío Es que, tío ¿Por qué tiene que quedar la última zona En un pueblo? Míralo En la zona segura Está allá el chaval Me voy a quedar aquí Bueno, no Realmente voy a subir aquí Y voy a hacer un arbusto aquí Durante todo lo que queda de partida Un arbusto aquí Si nadie me ha visto Podríamos ganar la partida Como un arbusto, va Como un arbustillo Realmente yo creo que deberíamos construir, ¿eh? Muerto Muerto Pero ya está, ahí va Muerto Me ha quedado uno Me ha quedado uno, chaval Me ha quedado uno Me ha quedado uno ¿Qué es lo que sale? ¿De qué es lo que sale? Y ya está, ahí va All you have to do is stay Just take It's time The clock Is ticking So stay All you have to do is Stay A second ¿Qué es lo que sale? ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos, chaval! ¡Vamoooos, chaval! 14 kills y a tomar por el saco, tío Victoria como un arbusto casi toda la partida Y al final este chaval que casi me mata Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Con la skin más barata, Victoria Parecía que venía aquí de rositas Para ti, para ti Deja el like